Mi nombre es Edwin Benítez, soy el representante legal y dueño de Castafina, una empresa dedicada a la marroquinería y el calzado, estamos ubicados en la ciudad de Cali. Castafina nació hace aproximadamente 10 años, la idea y el querer crear una empresa de esas yo creo que es el gusto que uno siente por la fabricación de estos productos, pero más es el gusto y lo satisfactorio de ver a un cliente cuando se pone tu artículo o te dice mira esto está muy bonito o estás haciendo muy buen trabajo. En el 2014 hicimos parte de un proyecto llevado por el CDP, Centro de Desarrollo Productivo de Calzado y Marroquinería del Valle del Cauca y las Mintic, el cual consistía en darnos unos beneficios que eran internet y telefonía. Esto nos conllevó a también desarrollar un cluster del Cuero Valle Caucano, que es una página donde estamos todos los marroquineros y también zapateros del Valle del Cauca. En este portal pues lo que nosotros podíamos hacer era decir qué somos, a qué nos dedicamos, subir fotos, si queríamos modificarle cosas también lo podemos hacer. Es una página muy práctica, es decir, hay un punto de ubicación para todos los marroquineros y zapateros. Si alguien los necesita nos puede buscar en el cluster del Cuero Valle Caucano, tanto a mí como a todos los otros beneficiados. En estos momentos el proyecto sigue, digamos eso se acabó hace un año, pero nosotros ya seguimos trabajando con Castafina. La idea es montar la página, vender ya a nivel nacional nuestros propios productos, o sea ya tener el mismo mercado que teníamos antes, pero además ampliarlo a ya ser nosotros mismos nuestros distribuidores del propio producto que hacemos.